...de la convocatoria Nuno Silva y Antonio Moreno, entró Bardanca, nuevo fichaje, luego le veremos y le escucharemos. Antonio Trujillo titular y debut de un canterano, de Iván Cano, que hizo un excelente partido. En primeros instantes el Real Jaén que atacaba con el viento a favor, lo intentaba tanto el propio Trujillo como Hugo Díaz. Un equipo del Jumilla con muchas incorporaciones, 12 en el mercado invernal, 9 para el primer equipo, 3 para el segundo. Jugaron 3 jugadores de los nuevos y un equipo que cayó en la primera vuelta aquí en Jaén, 3 a 0, pero que dio una imagen diferente en su estadio. Eso sí, el control del partido lo llevó el Real Jaén, pero sin ocasiones claras, tampoco el Jumilla las tuvo, ahí van a ver una acción de Tamané, su goleador. Y el viento protagonista, lo intentó Sante Villa precisamente aprovechándose de ese viento, pero su remate en ese lanzamiento de falta lo atajó el guardameta Seral. Jumilla, que como decíamos, se defendía en la primera parte, era Hugo Díaz, el que probaba fortuna, con muy pocas ocasiones y con igualdad se llegó al intermedio. En un partido que se iba a decidir en alguna jugada aislada, como así fue, en la segunda mitad, entra Guardiola sustituyendo a Perona, su máximo goleador. Sería un cambio no definitivo, pero sí decisivo para el resultado final. Y aquí está el aviso del Jumilla, como Felipe consigue despejar ese lanzamiento. Y en la jugada siguiente, lanzamiento de esquina, van a ver cómo hay penalti de Sante Villa. Tenemos la jugada repetida. No lo vio el colegiado, si el asistente, que fue el que levantó la banderola. Primera expulsión del Real Jaén en la temporada. Roja para Sante Villa. Vemos de nuevo la repetición, como la pelota entraba y como Santi con el brazo evita que el esférico entre. Penalti, claro, acertó Gil Coscoya, el colegiado valenciano. Primera cartulina en 24, cartulina roja en 24 partidos del Real Jaén. Se perdió en este partido, recuerden Mario Gómez y Luis Pérez, por la acumulación de amonestaciones por 5. Este ha percibido Pablo Artiz, que no vio cartulina, y Santi que se perderá el próximo partido. Terol engañó a Felipe, Felipe se fue a la derecha. Terol lanzó a su izquierda, consigue el 1-0 en el minuto 72 de partido, pero desafortunadamente el Real Jaén apenas tuvo esta llegada, no hubo ocasiones claras para empatar e incluso en los asistentes finales el Jumia marcó el segundo. Fíjense en ese detalle, yo creo que ha sido el partido con más saques de banda de mucho tiempo, es impresionante, no había recogido pelotas, se tardaba mucho en esa pista de atletismo que circundaba el estadio de la olla, y ahí en el minuto 90, balón al hueco, ya con el Real Jaén volcado y Guardiola, que había entrado en la segunda parte, consigue batir a Felipe, haciendo ya el 2-0 y dejando el descuento prácticamente sin ninguna emoción. Lo celebraban porque se están jugando la vida y se están en descenso directo. Gracias. 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 Gracias.